Pensar o si tachar o no será mejor Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte Tengo mejor más de decir que sé que todo me irá bien Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte Tengo historias para comprender que todo me irá bien, todo me irá bien Pensar o si tachar o no será mejor Y ríerte de lo peor será mejor Porque pensar que todo va mal, te alejará de la felicidad Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte Que todo me irá bien Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte Tengo historias para comprender que todo me irá bien ¡Suscríbete al canal!